Hola, soy Jazmín Chevar, diseñadora de Jazmín Chevar, una empresa de ropa mujer argentina. El 75% de las personas que trabajamos en Jazmín somos mujeres, desde el área creativa en diseño, en imagen, en los locales. En cada rubio de la empresa siempre hay una mujer presente. El tiempo que vivimos habría una oportunidad de hacer una transformación en nuestro modelo de negocios que sea moderno y digital. Y es por eso que hoy, junto al Vice y su línea de crédito Mujeres que Lideran, logramos encauzarlo en esto que es la tienda digital de Jazmín Chevar, el Jazmín Digital Point, que busca acercar cada vez más el universo Jazmín a nuestras clientas, estén donde estén en el mundo. Una ayuda en financiamiento es absolutamente importante. A cualquier empresa lo ayuda a crecer, a poder seguir haciendo que todo sea más nuevo, más moderno. Ayuda como a ir para adelante. Nuestra expectativa para este año es seguir desarrollando la empresa, seguir desarrollando a la gente que trabaja en ella y seguir desarrollando la moda en el país.